En el Estado de México, uno de los ladrones que asaltó una combi en Tlalnepantla, Estado de México, y disparó en la cabeza al conductor, ya fue identificado por usuarios de redes sociales. El rostro de ese sujeto y su nombre se viralizó en las plataformas con el hashtag Hagamos Viral la Rata. El operador de la unidad se encuentra luchando por su vida con un pronóstico nada favorable. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, los sujetos disfrazados de trabajadores de la construcción subieron a la unidad y amagaron a los pasajeros, pedían celulares y carteras en la mano. Los hechos ocurrieron la mañana del 25 de octubre. El hombre, identificado como Alan S., sería quien disparó al chofer de la unidad tras amagarlo y exigirle que le diera las llaves. Ciudadanos, haciendo el trabajo de inteligencia de la policía, lograron identificar al asesino en tentativa. Él es quien disparó contra el conductor del transporte público en Tlalnepantla. Se lee en una publicación de Facebook, de acuerdo con los usuarios, se llama Alan Suárez y tiene un largo historial delictivo. ¿Qué estás viendo, mi chavo? ¿Qué, güey? ¿Te lato o qué, güey? Una firma de autógrafo. ¡Bátame las llaves! ¡Joder, su puta madre, güey! ¿Quiere ver cómo me va a ver, verga? ¡Bátame las llaves! ¡Bátame las llaves! ¡Bátame las llaves! ¡Bátame las llaves! ¡Vámonos, vámonos!